Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Grande, uno pequeño, uno más pequeño, uno más grande, uno más gordito, los dije en desorden pero los dije, querido hermano, acérquese a mi consultorio o llámeme de cualquier lugar del mundo, no arriesgue su vida, su salud y su energía, porque también personas que no han podido venir donde mi porque les queda lejos y tienen la pereza, les da flojera, coger un transporte, un taxi, como otros que vienen, los que no vienen donde mi, van a cualquier lado, han sido víctimas de posesiones, si tenían un problema, se les acrecenta el problema y ya no tiene solución, sino volviendo a de ni cuantos hogares que me ha tocado liberarlos de porquerías, de brujerías, a cuanta gente que les han hecho un trabajo de brujería con una bruja de bata negra, una hechicera maligna, el mismo que se compromete a hacerles el trabajo cuando no le da solución, para que no le reclame, le hace una brujería, una porquería y le acaba de dañar su hogar y le deteriora hasta la salud, tomes esto, no se va a decir que se toma, tirado en una cama, echando babasa, echando tierra, convulsionando, va donde el médico le dice que hace peles y a mentiras, una toma, una brujería, una porquería, soy espiritista juramentado, trabajo en sedes propias, soy de los espiritistas más aclamados, por no decir más aclamados, y no lo digo por opulencia ni por petulancia, sino por ética profesional, querido hermano, visítenme, usted que está perdiendo su hogar, que está perdiendo su pareja, que está perdiendo el amor de su vida, que no encuentra la solución, que un día se juraron frente al ensotanado, o frente al juez, o frente a su religión, amor para siempre, para toda la vida, usted querido hermano, que es víctima de su suegra, de sus cuñados, de sus hijastros, usted que le hace la guerra, la vida imposible, le hacen la vida a un infierno, y lo mantienen peleando como perros, y como gatos, y allá arruñetados, insultos, que se han perdido el respeto, que hay terceras personas metidas en su vida, que le hacen brujería, y otros que no le hacen brujería, pero que se meten de forma física, con chismes, con enredos, con mentiras, venga, yo le extermino, le acabo con ese problema de raíz, le doy la solución ya para allá, porque conmigo no hay que esperar ni uno, ni dos, tres meses, no, es inmediatamente, el mismo día que viene, usted el mismo día gana, en chance, en juegos de azar, y también en mi